¿Has perdido ya definitivamente la esperanza con la posibilidad de recuperar los trastos de Torear? Esto es algo, yo leí que dijiste, la he perdido casi, casi. Hombre, no es solo los trastos de Torear de mi padre, es cualquier recuerdo de mi padre, cualquier cosa suya personal. La esperanza es lo último que se pierde. Pero... Pero bueno, ya... ¿Tú has llegado a elaborar alguna teoría? Porque eso tendrá una razón. De hecho, cuando hablaste con Kiko, tu hermano medio te dio esperanzas, luego se trunca otra vez de golpe. Pasa algo que debe tener una justificación. Sí, yo tengo teorías mías, tengo, claro, tengo... Ya, varias. No, no, tengo varias, tengo una. Pero no la voy a contar. No, no. Pero sería una teoría, vamos a ver, ¿sería algo reversible? ¿Todavía tendría solución? Si es lo que yo pienso, eso no va a tener solución en la vida. Nunca. Jamás. Pero ¿no tendría solución porque esa persona no cambiara de opinión o porque ya sería tarde para recuperar algo? No, no, que si la teoría que yo tengo es cierta, eso va a ser así toda la vida. Otra cosa es que, bueno, que... No sé, que de pronto pase algo en el universo, un milagro, pero vamos, yo no creo. Porque además, es que no le encuentro sentido. No le encuentro sentido por qué negarle a dos niños, uno de 10 años y otro de 7, cosas de su padre. Yo no le veo ningún sentido. Si tenía algo contra mi madre, no le veo sentido ahora. Si tenía algo contra mi madre, no le veo ningún sentido. Es un empecinio, un encerramiento... Un encerramiento que no le ves la... Que no le veo ningún sentido de buena gente. Ya. De ser buena persona. O sea que para hacer eso deberías no ser buena persona. No hay que ser mala persona. Hay que ser mala persona. Entonces, si Kiko en su día jugó a tu favor... Kiko es buena persona. Es buena persona. Pero no por eso, sino por muchas otras cosas. Pero entonces es buena persona que pierde ante una mala persona. Normalmente las buenas personas solemos perder ante las malas. Pero no hay que dejar de ser buena persona. Bien. ¿Tú piensas a menudo qué haría mi padre o qué haría mi madre ante estas situaciones y otras? ¿Te pones en la piel de ellos y llegas a preguntarte cómo reaccionarían? Yo eso lo que sí pienso alguna vez, que espero que dentro de muchos años todos nos vamos a morir. Pero esa conversación que en algún momento podrá tener Isabel con mi padre, esa me gustaría. Y a mí verla por un agujerito. ¿Te gustaría ver la conversación de tu padre con Isabel? Yo creo que aquí todo se paga, ¿eh? No sé si en esta vida o en la otra, pero cuando uno es bueno es malo. Y tanto que dice que quería a mi padre, en algún momento tendrá que explicar muchas cosas. Muchas cosas que harían pensar que no le quería tanto. Ya, eso a gusto del consumidor. Y en esa conversación hipotética que tú estás planteando, ¿crees que ganaría tu padre? Bueno, ¿alguien lo duda? ¿Cómo no? Pero como dices que las malas personas a veces ganan. Ganan momentáneamente. Pero no ganan ni en tranquilidad ni en conciencia limpia, ¿no? Creen que ganan porque creen que está haciendo con la suya, pero en el fondo el que es mala persona, eso lo lleva dentro y eso no es ni sano. Hay veces que los hijos sentimos que los padres que ya han fallecido nos envían como mensajes, como fuerzas, como datos. ¿A ti eso te pasa? No. ¿No te pasa? Eso es muy místico. No, no, no. La ouija. No, hace falta la ouija. Oye, tira por aquí, tira por allá. No, yo creo que yo tengo un ángel de la guarda que me protege, me ha protegido en muchísimas cosas. Pero yo creo que mi ángel de la guarda, el mío, 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 es mi abuela. Mi abuela Carmen. ¿Tu abuela Carmen? Sí. Esa yo creo que es el ángel de la guarda mío. Luego, por supuesto, mi padre y mi madre, ¿no? Y mi tata. ¿Cuántos ángeles tienes? Es que necesito un montón. Cuidadito, estamos cuidados. Es que soy torero, es que necesito... Cada temporada me cargaba dos o tres. Ya. Y Lourdes, ahí está, ¿no? Guapetón, como en la carpeta. ¿Por dentro está cascado? No, yo creo que por dentro va cada vez a mejor. Sí, pero las heridas. Este hombre hace un tiempo tuvo un accidente tremendo en una plaza. No, por dentro dice físicamente por dentro. Yo te veo muy bien, yo creo que... No, pues estoy cascado, ¿eh? Está cascado. No, que se queja más, que no, que no. Es que me quiere mucho. Ya. No, pero para todo lo que tiene está estupendo. Sí, claro. No sé, poco se queja. Tampoco se queja vuestra hija que sea feliz con las gallinas, que me habéis contado durante la publicidad, que está rodeada de gallinas, perros, que esto parece la granja de Playmobil. Ella, ahí es feliz y ahí ella va a crecer. Claro, yo creo que eso es que lo va a tener que vivir sí o sí, así que menos mal que le guste. Sí o sí. Y suerte que hay una madre que también lo entiende perfectamente y estamos viendo las imágenes de esos peques que se van a dormir, pues como todos, revoltosos, viendo el rey león, unos durmiendo más que otros, la madre se encarga de... Del que no duerme. Del que no duerme y el padre del que duerme. Lo ha tocado, lo ha tocado, lo ha tocado. A mí me ha tocado la suerte de conoceros un poquitín más. Muchísimas gracias por estar los dos por primera vez en un plató. Muchas gracias. Fran, Fran, Vitarles. Feliz Navidad. Por cierto, vais a hacer un viaje. He leído en una revista. Nos vamos de viaje a los cuatro, en otra revista. Lo pasaremos en familia con Cayetano. Bueno, entonces, ¿va Cayetano también al viaje? No se sabe, nunca. Ah, no se sabe. Puede pasar de todo, puede pasar de todo. La Navidad es muy larga, vamos a pasar la noche buena en casa de la familia de Lourdes y luego nos vamos de viaje los cuatro, con Cayetana y Carmen. El pequeño se va a quedar en tierra. Se queda en tierra. Bueno, destrozando las cosas. Fuerte aplauso para ellos, para Fran y Lourdes.